Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy os voy a hablar de esto, de Tesla seguros. Lo he comentado ya en algún directo y es que ha habido noticias y movimientos interesantes en los últimos dos semanas con respecto al seguro de Tesla. Pero es posible que todavía muchos me digáis, pero Alejandro, ¿cómo que Tesla tiene seguros? Pues sí, Tesla tiene seguros, lo que pasa es que los ofrece hasta el momento en sólo un estado de Estados Unidos, en el estado de California. Y lleva ofreciéndolo desde el año 2019 en una prueba piloto para ver qué resultados le podía dar a la compañía a nivel financiero y sobre todo porque era un mercado o un sector en el cual Tesla no tenía conocimientos ni experiencia previa. De todas formas, bueno, pues entonces si ha sido una prueba sólo en un estado y en un único estado de Estados Unidos, tampoco es muy relevante si lo queremos comparar con España. Ojo, cuidado, estamos hablando del estado de California. El estado en el que durante el primer trimestre del año 2020, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, su PIB fue de 2.800 millones de dólares, traducido a euros, unos 2.500 millones de euros en un trimestre. En España, el PIB español fue de 1.1 o de 1.100 millones de euros en todo el año 2020. O sea, que estamos hablando de una prueba realizada en un único estado donde su economía a nivel de PIB es mucho más grande, prácticamente, no es que triplica, es que son como seis veces más la economía de España en el año 2020. Así que pensar en la comparativa y os daréis cuenta de que las cifras son bastante, bastante importantes. Bueno, Tesla lanzó este servicio para completar sus servicios asociados con la compra de vehículos. Sabéis que Tesla ha ofrecido y sigue ofreciendo condiciones, por lo general, bastante buenas con la compra de vehículos Tesla a nivel de precio. Han llegado a ofrecer tipos de interés muy bajos, del uno y pico en España y en el resto de Europa, también en Estados Unidos, aunque ahora se ha normalizado un poco ese precio. Y suele ir asociado siempre a ofertas muy concretas por periodos concretos, por cierre de trimestres, cierre de años... Y son ofertas que, sinceramente, hacen que comprar un vehículo Tesla con la financiera de Tesla sea mucho más beneficioso. También os he hablado en otras ocasiones de todo el ecosistema que tiene Tesla alrededor. No solo es el tema de te vendo el coche y te doy el servicio técnico, sino que te vendo el coche, te ofrezco posibilidades de asegurarlo en Estados Unidos, en el estado de California, y también te ofrezco servicios de recarga en tu casa, te ofrezco placas solares, etcétera, etcétera. Es un servicio bastante completo, un servicio bastante circular alrededor del vehículo eléctrico y no se queda solo en venderte el coche. Bien, ¿por cuál es la novedad en este momento? La novedad es que Tesla ha anunciado que, después de la prueba piloto de un año y medio aproximadamente en el estado de California, va a ampliarlo a 4 o 5 estados más a lo largo y ancho de Estados Unidos. Estados como Texas y Nevada, estados bastante cercanos a California, por proximidad a la sede de la compañía, hasta que se traslada a Texas, van a ser los beneficiarios de la posibilidad de contratar seguros de Tesla. Y diréis, ¿qué ventaja tiene? Pues la ventaja principal es que una compañía que ofrece su propio seguro es la más capacitada para asegurar correctamente sus productos. Me explico, Tesla sabe cuánto hay de gasto medio por coche en una reparación. Cada cuánto se puede estropear un coche. Cuando hay un accidente frontal, y según la estadística, cuántos Teslas sufren accidentes frontales, ¿cuál es el coste medio de reparación? Y poco a poco tiene toda esta información, además de la que recapitulan con sistemas de autopilot, aunque sean en principio de forma anónima, y tiene una gran cantidad de información. Vamos, dicho de forma clara, nadie conoce mejor lo que cuesta mantener un Tesla que Tesla, ¿no? Pues exactamente eso es lo que sucede. Tesla se vio en parte obligada a crear su propia aseguradora, porque había muchas compañías de seguros, y en España todavía pasa, aunque hay algunas que empiezan a ponerse las pilas, que no sabían cómo asegurar un vehículo eléctrico. ¿Cuál era su valor final? No sabían cómo financiarlo tampoco. ¿Cuánto podía tener un valor residual de un vehículo Tesla al cabo de 4 o 5 años con 200.000 kilómetros? Por ejemplo, ¿cuál es la avería media de este tipo de coches? ¿Cuál es la incidencia típica de este tipo de coches? Hay muchos aseguradores que no tenían o no tienen este conocimiento, y Tesla se vio obligada a crear su propia aseguradora para responder las necesidades de los propios clientes. Algo parecido a lo que pasó con los supercargadores. Tesla se vio obligada a crear su propia red de supercargadores, no porque le gustase gastar el dinero en una red de supercargadores, es porque en el momento que Tesla llegó, si ahora nos quejamos de que las redes son malas, en aquel momento Tesla se dio cuenta de que o creaba sus redes de cargadores o directamente no iba a vender coches eléctricos Tesla. Por cierto, sobre la red de cargadores va a haber novedades en los próximos días, porque Elon Musk ya ha anticipado que se viene la apertura de supercargadores. Pero bueno, trataremos eso en otro vídeo más adelante, cuando se confirmen más las filtraciones y noticias que el propio Elon Musk está haciéndonos ver. Bueno, ¿y qué tiene de novedad o de representativo para Europa y para España la apertura de las pruebas de la aseguradora de Tesla? Pues tiene bastantes puntos relevantes. Como os he dicho en España, algunas aseguradoras que empiezan a ponerse las pilas. Algunas, no muchas. Y si hacemos una recapitulización del mercado de las aseguradoras en España, cogiendo las 32 principales compañías y su cifra de negocio del año 2018, que es la última actualizada que he sido capaz de encontrar, nos encontramos que las 32 principales aseguradoras tuvieron un beneficio neto de 2.223 millones de euros en el año 2018. Beneficio. Lo cual nos demuestra que el mundo asegurador, aparte que tiene un riesgo, es lógico, también genera pingües beneficios para las compañías aseguradoras. Por lo tanto, también podría servir para Tesla, para seguir ganando dinero con sus clientes y con sus coches, punto número uno, pero también ofrece una gran ventaja para los dueños de vehículos Tesla, porque hace que aproximadamente entre un 35 y un 40% del precio del seguro se reduzca con la aseguradora de Tesla con respecto a otras aseguradoras. Por lo que hemos hablado antes, tiene más experiencia, conoce mejor sus coches, lo que cuesta repararlos, las piezas también le salen mucho más baratas a su propia aseguradora, también las reparaciones y servicio técnico, y por lo tanto, al final, para Tesla es un negocio redondo, cerrar el círculo de financiación de vehículo, venta del vehículo, y aseguración o asegurar los coches y las flotas, las reparaciones y todo lo que tiene que ver con el ecosistema del vehículo. ¿Eso cuándo lo vamos a ver en Europa? Pues según las informaciones que se están filtrando, esta prueba en el resto de estados, o en muchos de los grandes estados del centro y sur de Estados Unidos, se va a extender a lo largo del año 2021, y para el año 2022 vamos a verlo llegar a algunos países europeos, sobre todo con la llegada del Tesla Model 2, que esperamos que sea mediados del año 2022 en Europa, y que se va a empezar a producir a finales del año 2021 en China. Por lo tanto, muy posiblemente en el año 2022, veamos la llegada de Tesla Solar, que todavía no ha llegado, pero han anunciado que nos va a llegar, lo cual nos va a poder proveer, por ejemplo, electricidad de forma doméstica, descuentos para cargar nuestro coche en casa, y también en carretera, si es Tesla, esto está centrado en el ecosistema Tesla, muy importante, hasta que abran por lo menos los supercargadores, pero también nos va a poder ofrecer la aseguradora del vehículo Tesla, además de la financiación a condiciones bastante favorables, si lo haces con su propia compañía. Esto no es nuevo, este ecosistema cada vez más cerrado, lo llevan utilizando grandes compañías durante muchísimo tiempo, pero una de las cosas que diferencia bastante a Tesla de otros, es que los beneficios reales con respecto a otras compañías financieras, y aseguradoras de marca con respecto a Tesla, es que Tesla sigue sabiendo captar a los clientes repercutiendo en un descuento específico que otras compañías no aplican de forma tan correcta, y lo que hacen es guardarse ese margen para incrementar sus beneficios operativos, y por lo tanto ganar más dinero como compañía. En este caso Tesla está sabiendo ofrecer unos precios con bastante descuento, y hacer que no solo ganen mucho, mucho dinero, pensar, ojo, en España 2018, las 32 principales aseguradoras, 2.300 millones de euros de beneficio, California, que tiene un PIB 6 veces superior, ¿cuánto dinero puede haber estado ganando Tesla durante este año y medio con sus asegurados? Muy posiblemente bastante más dinero que todas las aseguradoras españolas en el mismo periodo. Por lo tanto, es un negocio redondo para Tesla, es un negocio que vamos a ver ampliado, y al fin y al cabo Tesla nos va a ofrecer todo, menos el pan, prácticamente, si tenemos un vehículo Tesla. Así que amigos, espero que este vídeo os haya resultado de interés, os dejo enlace a la información de Estados Unidos que han publicado sobre la ampliación de la operativa de seguros de Tesla, y también os dejo un enlace en el primer comentario, que os recomiendo que, si no sois suscriptores, le deis a click, porque os va a resultar muy interesante. Lo dicho, mi nombre es Alejandro Pérez, espero que este vídeo os haya resultado de interés, si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.